En la planta Campamentir La Estrella, en una jornada especial para los niños, en la que se presentaron los Reyes Magos, dialogamos con Lautaro Dana, que es el director provincial de promoción de los derechos de la niñez, adolescencia y familia. Vemos la nota. Bueno, Leopoldo Dana, director provincial de niñez, adolescencia y familia, recorriendo acá algunas instituciones de la localidad de Vigan, ¿cuál es el motivo de la visita? Bueno, habitualmente ya durante todo el año hemos recorrido muchas comunas y municipios de la región sur, que está a mi cargo, en el marco de los 5 hogares provinciales, más los 8 centros de acción familiar y alrededor de 12 instituciones conveniadas que alojan a niños, niñas y adolescentes con quienes venimos trabajando todos los días, a partir de las situaciones más complejas, más delicadas, más sensibles. Y bueno, en el marco de las medidas excepcionales con los niños que, bueno, por alguna situación de vulneración de derechos, requieren de una ayuda por parte del Estado y, bueno, en articulación con instituciones conveniadas como es ANMAC en este caso. Y también, bueno, acercándonos a conocer y a intercambiar experiencias y a agendar algunas situaciones respecto a equipos técnicos de comunas y municipios que vienen trabajando como aquí la Secretaría de Acción Social. Y también, bueno, intentando a partir de los medios de comunicación y de otro tipo de reuniones intersectorales, instalar la necesidad de que las políticas de infancia se agenden con un poco más de fuerza, con un poco más de tiempo y de recursos, lógicamente, no sólo lo que tiene que ver con las situaciones más delicadas, sino con todo lo que tiene que ver con la promoción de derechos, con dispositivos inclusivos como estos que hoy, evidentemente, la comunidad de Vigan, bueno, viene haciendo experiencia hace tiempo y propiciando que este tipo de escenario, bueno, genere ni más ni menos que mayor derecho para todos los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia. ¿Cuáles son las principales políticas de la infancia, precisamente, de la dirección provincial? Nosotros estamos en un momento muy importante y muy histórico que tiene que ver con la salida del viejo patronato, que era el viejo sistema patronato que hacía que los jueces de menores dispongan de los niños, niñas y adolescentes en el nuevo sistema de protección integral con las normativas vigentes, tanto la ley nacional de infancia como nuestras leyes provinciales. Eso para nosotros es un importantísimo desafío que implica comuna, municipio, nación, provincia, todo el Estado en su conjunto y las organizaciones de la sociedad civil. En ese marco se vienen reformulando una serie de políticas que tienen que ver, por un lado, con todo lo que es el sistema de alojamiento. Sistema de alojamiento que incluye, insisto, no sólo hogares provinciales propios del Estado, sino hogares conveniados, ¿sí? Como AMAC en este caso. Donde necesitamos reformular los criterios de alojamiento, las políticas y, fundamentalmente, los recursos. Después, programas alternativos, programas como el programa de familia solidaria, que es un programa alternativo a las instituciones, que son familias que temporariamente dan acogimiento familiar a niños. El programa de acompañantes, que es un programa que en Rosel está dando mucho, está surtiendo mucho efecto, porque tiene que ver con el trabajo, fundamentalmente, con adolescentes. Y algunos otros dispositivos que estamos empezando a hacer algunas experiencias articuladas con deporte, con cultura, que tienen que ver, por ejemplo, con los centros de día, que son dispositivos inclusivos, fundamentalmente, con la población joven, que más en riesgo está en cierta partida problemática como el consumo de sustancias, o que está atravesando alguna situación más crítica en términos subjetivos y demás. Son algunas de las líneas que estamos empezando a pensar, no solamente desde niñez, sino en articulación con educación, con salud, con deporte, con un montón de otros ministerios y en articulación con los niveles locales, ¿no? Que para nosotros es fundamental, insisto, que las comunes y municipios empiecen o profundicen la agenda pública de política de infancia y que puedan poner más equipos, más profesionales, más dispositivos. ¿Qué pasa con el tema, concretamente, con la política de adopción en la provincia de Santa Fe? Siempre sabemos que hay muchos interesados y se encuentran con diferentes tipos de obstáculos a la hora de adoptar. Sí, bueno, esto tiene que ver con lo anterior. El viejo sistema de adopción era un sistema que en el imaginario hoy de nuestra sociedad en su conjunto tiene que ver con esto de la espera durante años y años y años. Y hoy, la verdad, y esto también para compartir con la comunidad de Vigan y de la región, hoy en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, hay más de 30 niños, niñas y adolescentes mayores a los 8 años que están esperando adoptar a una familia. O sea, niños para adoptar esperando una familia y poder desplegar su derecho a tenerla, hay muchísimos en la provincia, pero hay que trabajar muchísimo para articular, porque el sistema de adopción se compone por nosotros como organismo de lineas provincial, por el Poder Judicial con quien estamos articulando de muy buena forma, y del registro único de adoptantes, el RUAGA, que es el único organismo al cual hay que estar apelando. Y, por supuesto, pueden llegarse en Rosario a Santa Fe y Dorrego, en sus oficinas, de lunes a viernes a la mañana, o la página del Gobierno Provincial, www.santafe.gov.ar, en donde ahí van a tener toda la información para anotarse y no quedar a la espera, sino poder involucrarse e implicarse. Porque, insisto, el imaginario del niño chiquitito, de bebé o de un año, dos años, hoy empieza a desplegarse y hay muchísimos niños que, lamentablemente, han arribado a una situación muy delicada y que están, insisto, pidiendo a gritos en la familia. Por eso, a aquella familia o a aquella persona que hoy esté interesada, le pedimos que se acerque a la comuna, que se acerque a las instituciones como APMAC, que allí directamente le van a poder estar acercando información y van a poder estar haciendo la articulación necesaria y rápida para que no pase muchísimo tiempo como anteriormente pasado. Incluso en APMAC hay niños en situación de adopción, con posibilidad de ser adoptados. Exactamente. De todos modos, nosotros estamos haciendo mucha insistencia en que aquella familia que esté interesada, primero se pueda dirigir a alguna institución donde le puedan acercar la información inicial. Y luego, a partir de ahí, pueda ser entrevistado en el RUAGA, porque hay una lista y hay que respetar esa lista, despedir y demás, y porque hay una evaluación que se hace pertinente con psicólogos, trabajadores sociales y demás, y que es importante destacar. Pero bueno, sí, sí, tanto en AMA como en un montón de otros hogares hay un conjunto muy importante de niños que están a la espera y que no necesariamente son niños chiquititos, sino que, insisto, hay adolescentes que tienen también su derecho a tener una familia y eso es importante que como sociedad lo podamos escuchar. El problema está ahí, ¿no? Que todos los padres que desean adoptar quieren niños muy pequeños. Claro, y esto hay que recordarlo. Lo prioritario es el derecho al niño, niña o adolescente a tener una familia. Y esa es la prioridad. Y en todo caso es secundario que un adulto tenga derecho a poder adoptar, ¿sí? Eso es el paradigma que ha cambiado. Hoy el derecho prioritario es el del niño a tener una familia. Por eso para nosotros es muy importante que una vez que nosotros tomamos una medida excepcional y alejamos de su centro de vida un niño por un tiempo prudencial y es alojado en una familia solidaria o en un hogar, nosotros tenemos como tiempo máximo un año y medio para que ese niño o vuelva con su familia de origen, ¿sí? O vaya a adopción. Ese es el tiempo máximo un año y medio. Con lo cual es muy probable que de aquí a 5, 6, 10 años no existan más los niños que en nuestro imaginario existen, esos niños que están durante años y años y años en los hogares. La idea de orfandad ha quedado en el viejo paradigma del patronato y hoy como tiempo máximo para trabajar es un año y medio. O vuelve con su familia de origen porque algo de esto se resolvió o va a la adopción, ¿sí? Esto es para que la gente también lo pueda ir incorporando en la cotidianeidad. Por eso es muy probable, insisto, que las familias que estén interesadas rápidamente puedan en el tiempo ubicar un niño y ese niño pueda adoptar una familia. La familia sustituta, la familia solidaria, no sé cómo se llama, ¿puede luego ser la familia adoptiva? No, esto es importante aclararlo. La familia solidaria, el programa de familia solidaria es un programa alternativo de acogimiento familiar. Es solo para dar acogimiento a un niño, niño, niña, adolescente, por un año y medio de tiempo, pero nada, absolutamente nada que ver con el tema de adopción. Es más, en las entrevistas y evaluación que se le hace a la familia solidaria, el principal requisito excluyente es que no estén inscritos en el ruaga, o sea, que no tengan voluntad de adoptar, ¿sí? Simplemente se da acogimiento familiar con un niño, niña, adolescente, por un año y medio de tiempo máximo, puede ser mucho menos, pero lo importante es que tengan claro que no es para adoptar, ¿sí? Y el vínculo que se establece con el niño y el cariño y el afecto que se construye en ese tiempo es acompañado por un equipo profesional que, bueno, trabaja para que no se confunda una cosa con otra, ¿sí? Esto también es importante destacarlo. Y obviamente también invitamos a toda la región a que, si están interesados en el programa de familia solidaria, para dar acogimiento familiar temporario a algún niño, también puedan estar en la página del Gobierno Provincial, tengan toda la información pertinente para anotarse. ¡Gracias!